Para todos aquellos docentes que gustan de enviar sus presentaciones a sus alumnos, pues también existe una herramienta en Google Classroom. Abrimos de nuevo nuestro Google Classroom, nos posicionamos en la pestaña de trabajo en clase, le damos crear y aquí nos vamos ahora a material. Material nos va a servir para poder generar publicaciones acerca de las diferentes presentaciones o diferentes recursos que no van a ser como tal calificados, pero que sí les van a servir como herramienta anexa a nuestros alumnos para poder adquirir nuevos recursos o para poder acceder a otros materiales. Entonces, en este recuadro o en esta zona puedo generar mis presentaciones que yo les esté dando a mis alumnos. Como notan, yo ya llené los campos, acabo de colocar presentaciones faltantes, buenos días, les dejo las presentaciones faltantes y saludos, así tal cual. Y bueno, en mi caso, las presentaciones que me hace falta enviarlas a mis alumnos son hemantopoyesis y tejido nervioso. Les dejo las presentaciones, sugiero que las coloquen en PDF para que pesen menos y una vez que estén arriba, solo verifico el tema, el tema sigue siendo para mi tejido, sino simplemente anexo o coloco el tema correspondiente. Si yo quisiera agregar alguna presentación más, de una vez me voy a agregar y me va a aparecer un submenú que me puede vincular a Google Drive, a un vínculo como tal, a un archivo o a una página de YouTube. Si ustedes tienen los archivos desde su escritorio, simplemente les doy archivo y me va a abrir una pestaña que va a permitir que yo pueda cargar archivos. Por ejemplo, en este caso, me dice que yo puedo arrastrar aquí los archivos o puedo seleccionarlos desde mi dispositivo. Entonces, si estamos en nuestra computadora, simplemente le doy a abrir y aquí me va a abrir una pestaña, que es la pestaña que nosotros conocemos, en donde yo puedo ir directamente a mis diferentes documentos y escoger el archivo al cual yo quiero anexarles. Por ejemplo, este solo lo voy a anexar, dice convocatoria, supongamos que es el que yo quiero agregarles a mis alumnos, lo selecciona, le doy a abrir y en este momento se está subiendo a la plataforma. Le doy cargar y se ha cargado y se ha sumado a mis archivos que yo voy a asignarle a mis alumnos. Si por alguna razón me equivoqué de archivo y este no es el que yo quiero colocarles, pues siempre tenemos la opción con la X de eliminar el archivo que yo no quiero incrustar. Otra forma, vuelvo a colocar, agrego un archivo más, ahora quisiera agregarlo desde Drive, entonces vuelvo a abrir, me abre la misma pestaña de hace un rato, pero ahora me dice si yo quiero visualizar algún archivo que yo ya tenga abierto de manera reciente en mi Google Drive. Si a lo mejor no son de ninguno de estos, me voy directamente a mi unidad de Google Drive y aquí yo decido la presentación que yo voy a utilizar o el archivo que yo voy a utilizar para mis alumnos. Entonces, escojo o busco el archivo, ya sea por nombre o si lo tengo bien determinado, tomo el archivo, lo selecciono, van a notar que se resalta de color y me va a activar la opción de agregar. Agrego el archivo y queda ya instalado. De la misma forma, si no lo quiero, simplemente con la X lo elimino. Y finalmente, supongamos que en realidad lo que yo quiero pasarles a mis alumnos es un vínculo de algún artículo o algún video, me voy directo a agregar, agregar vínculo y me va a abrir el espacio. En este espacio simplemente coloco la liga. Ahora, supongamos que no tengo aquí preparado alguno, pero supongamos que este es un artículo, no, es una página de YouTube, pero supongamos que es un artículo, copio la liga, me voy a mi trabajo de clase, agrego el vínculo y le doy agregar vínculo. Y entonces en ese momento me está agregando el vínculo correspondiente. Así puedo agregar una página como tal o puedo agregar videos desde la página de YouTube. Yo puedo agregar tantos recursos yo quiera, especificar en un momento dado y puedo utilizarlos desde mi propio equipo, desde mi drive o desde páginas de YouTube. Finalmente, yo le doy publicar o le doy programar o le doy guardar como borrador. Me dice si estoy seguro porque se van a publicar en las novedades, le digo que sí. Y si me voy al apartado de novedades, voy a anotar que de manera inmediata se han publicado ya los recursos faltantes para mis alumnos. Seguimos con los diferentes medios para poder hacer publicaciones en Google Cloud.